Hola, ¿cómo están? Yo soy Diana Valeria. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a tener un haul de Shein y es de trajes de baño. El día de hoy vamos a tener un haul de algo que nunca había comprado ni adquirido de Shein y estoy hablando de los trajes de baño. Y antes de comenzar, tengo que mencionar que este video es patrocinado por Shein y no es que me paguen dinero por hacerlo, sino que nos mandan los artículos para que yo se los pueda mostrar y hablarles sobre ellos, darles mis impresiones, hablar de la calidad. En la descripción del video les voy a dejar los enlaces a cada uno de ellos para que ustedes puedan verlos en Shein y también por si quieren comprar algo les comparto mi código de Shein que es válido por un 15% de descuento. Lo voy a dejar en la descripción del video para que lo puedan ver. Entonces bueno, este cupón es por un 15% de descuento y me parece que los códigos ahora únicamente son válidos en el país de la persona que se los está compartiendo. En este caso yo soy de México y mi cupón tengo entendido que únicamente es válido en México. Si ustedes son de otro país lo que pueden hacer es buscar a otra persona que colabore con Shein que sea de su país. Entonces el código de esa persona muy seguramente sí les va a funcionar. Entonces bueno, mucha información. Ahora sí vamos a empezar con el haul. Pedí un poquito variado, bueno más o menos. De este paquete como el haul es de trajes de baño, casi todos son trajes de baño. Únicamente uno es una salida de baño que prácticamente es un conjuntito, un short, una blusa. Pero bueno, vamos a empezar con trajes de baño. Como ya les dije, esta es mi primera vez teniendo trajes de baño de Shein. Yo sí batallé un poquito para conseguir trajes de baño que me guste cómo se ven y cómo se me ven. Entonces bueno, vamos a ver qué tal nos va con estos. Este es como color rojo, levemente naranja. Me parece que en la cámara sí se ve similar el color. De frente es así, muy sencillito. Trae unos tirantes dobles. En la parte de atrás trae la bandita. Y también trae los tirantitos de esta manera. Quedan entrelazados, así cruzaditos. Los tirantes tienen un buen grosor y los trae dobles. O sea, de cada lado queda un par de tirantes. Y traen este pequeño metal que es como para ajustarlo. Si queremos que quede como más levantadito o más suelto. Bueno, con eso se puede hacer. Ok, vamos a hablar de la calidad. Me gusta que esto sea de metal. No sé si haya trajes de baño que lo traen de plástico. Me dan la impresión que sí. O blusitas, cosas así. Muchas veces traen esto de plástico. Que es para ajustar los tirantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Muchas veces se rompe. En este caso eso no va a pasar porque es de metal. Por el interior es así blanquito. Porque trae esta tela que traen muchas veces los trajes de baño. O sea, trae un forrito que no es rojo. Pero pues tampoco tiene por qué verse. Y muy importante, algo muy importante. Es que trae aquí unas copitas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que no se va a marcar nada. Trae aquí una pequeña pinza como para dar formita. Y en general, esta parte de arriba se ve bastante bien. No veo como que se transparente aquí mucho la situación. Y la parte de abajo, aquí está el calzoncito. Oh, bueno, no está el calzoncito. Y la parte de abajo, aquí la tenemos. Tiene exactamente el mismo forro. Y aquí en los costados trae unos cordoncitos que se pueden jalar. Y esto queda como más recogido. O sea, el lateral puede quedar como más levantado, más sacadito. Entonces, cosa importante. Estos trajes de baño no me los voy a medir en cámara. Eso no lo vamos a mostrar. Pero sí me los medí. Entonces, les voy a dar mi opinión. Realmente cuando yo pido un traje de baño, lo que yo necesito que me quede es la parte de arriba. Entonces, puede ser que por la talla, por las medidas que trae. En este caso, me pasó. La parte de abajo sí me queda algo aguadita. No tanto, porque los trajes de baño también generalmente son más pequeños de lo que es la ropa normal y ya se estiran y quedan bien. Porque luego cuando uno anda, no sé, en un alberca, en un tobogán, en un algo así, las cosas tienen que quedar más ajustadas. Porque algún rozón con el tobogán se fue la prenda. Entonces, sí tienen que ser un poco más chicas de lo normal porque aparte se estiran. Entonces, bueno, esto a mí probablemente no me vaya a funcionar en esta talla y yo tenga que o usar otra cosa o mandarlo a arreglar. La parte de arriba sí me quedó. Y hablando particularmente de si sostiene o no sostiene el busto, porque eso es muy importante en los trajes de baño. En este caso, creo que sí funciona. O sea, no cumple con la función como tal de un brasier. Pero sí, sí cumple con su función. No está tan mal. Obviamente, hay brasieres, hay otro tipo de cosas que la cumplen mucho mejor. Pero sí la cumple bastante decentemente. Porque tiene aquí abajo como esta bandita que queda como bien ajustada al cuerpo. Entonces, bueno, en realidad sí, sí me parece bien. Se me había olvidado decir, ya ven que trae copitas. Bueno, aquí en los lados trae un pequeño agujerito. Entonces, nosotros si nos molestan las copas o si en el lavado se las queremos sacar, por aquí por el hoyito podemos sacar las copitas y volverlas a meter. Y la parte de abajo, por el interior, aquí lo tenemos volteado, trae este sticker en el puente con el logo de Shein. Como para decir, ah, está nuevo. Esto es obvio, pero bueno, nos lo ponen. Y eso es, pues, un detalle. Este siguiente es una situación triste. Porque miren, este color es muy bonito. Y el traje de baño es lindo, es coqueto. Pero, ¿qué pasa? Que yo no leí bien el título y es únicamente la parte de arriba. O sea, yo creía que era el conjunto, pero no resulta que el calzoncito lo venden aparte. Yo no me di cuenta. Entonces, o me va a tocar comprarlo o me va a tocar ponérmelo con otro calzón de algún otro traje de baño. Entonces, bueno, vamos a hablar de esta prenda. El color es muy lindo. Para empezar, la tela está muy linda porque es de estas que son como muy, muy brillositas. Y es como muy de traje de baño, este tipo de tela. Y el interior, vean, o sea, tiene forro también, no transparenta. Y es color verde. Realmente tampoco se ve cuando lo traemos puesto. Pero bueno, tuvieron el detalle de hacerlo verde. Y trae copas. Muy importante también. Y aquí en un costado, igualmente como en el anterior, trae un huequito por el cual nosotros podemos sacar o meter la copa. En caso de que no nos guste traerla puesta o que si lo estamos lavando, se la podamos sacar. Los tirantes tienen muy buen grosor. Se sienten resistentes. Igualmente tienen este segurito para ajustarlos. Que realmente sí queda bastante apretado. Y eso me parece súper bien. Porque esto qué quiere decir? Que si nosotros lo ajustamos a cierta medida, se va a quedar ahí. Y no se va a estar jalando mientras lo traigamos puesto. Entonces no va a como a dar de sí. Se va a quedar justo ahí donde lo pongamos. O al menos eso parece. La parte de atrás, a ver, aquí está. Lo tenemos de cabeza. La parte de atrás es bastante gruesita. Porque pues hay unos que son como una tirita así súper chiquita. Pero en mi caso no me funciona. Entonces esta parte de atrás es gruesita. Y eso me parece excelente. Y este trae un detalle que, miren, cuando yo me lo medí, la verdad no encontré cómo ponérmelo. O sea, trae estos listones a cada lado. Son muy largos. O sea, son muy largos. Los mide, yo creo que como fácilmente un metro cada uno de estos listones. Al otro lado trae otro. Entonces creo que la chica como que te lo enredas y luego te haces un moñito. Es más, voy a ver la foto. Porque como que se lo enreda en la parte de abajo. Y atrás únicamente se hace un moño. Yo la verdad no esperaba que fuera así. O sea, como yo lo ve en la foto, no esperaba que fuera una tira que tú te enredas. Sino que simplemente traía como un pequeño corte entre el pecho y como el torso del cuerpo. Entonces yo creía que era algo así. Pero no, tú lo tienes que acomodar. Yo intenté acomodármelo sin ver la foto y la verdad siento que no me salió bien. Pero bueno, supongo yo que debe de ser posible. Y si no, pues ahí vemos qué hacemos con estas tiras. En general es muy lindo. En general está lindo el color, la forma, está lindo. Y en cuanto al sostén me parece que está también bastante bien. Cumple con su función. Para hacer la parte de arriba de un bikini creo que está bien. Siguiente. Aquí hay otro. Este igual y si me miedo la blusa. Este es de dos piezas y cubre más de el sol. De manga larga, es color negro. Y los colores están lindos. Aquí está. Es manga larga. Y trae un shortcito. Ah, miren. O sea, no es del todo entallado, entallado en el cuerpo. Sino es más como para andar a gusto. Igualmente, aunque sea blusita, aquí en el interior trae como esto. Es como un topsito muy leve, ¿no? Muy tranqui el asunto. Trae aquí sus copitas. Igualmente el agujerito para poder sacarla si nosotros lo queremos. Y aquí trae como un elastiquito, digamos como para sostener el pecho. Pero pues ahí depende. Depende si funciona o no funciona. Yo lo que recomiendo o en caso lo que yo haría o lo que yo haré es que me voy a poner abajo un brasier o una parte de arriba de algún otro traje de baño. Porque simplemente así la blusita pues no va a funcionar para sostener. Y aquí está el shortcito. Que es del mismo estampado que las mangas. Este es un short para andar muy a gusto. O sea, este traje de baño en particular es para andar bastante a gusto y bastante protegida del sol. Al menos de la parte de arriba. Trae aquí a los costados estos cordoncitos. Igual como para poder recogerlo un poquito más y que quede tal vez más coquetito. Podemos hacer un moño aquí al final. Y es de los mismos colores. Yo tengo un comentario en particular sobre los trajes de baño que son cubiertos. Ya sea para tallas plus o para tallas regulares. Cuando son cubiertos a mí me llama mucho la atención que utilizan este tipo de estampados. A mí me parece leve frustrante. Porque no sé, no entiendo por qué usan este tipo de estampados cuando uno quiere estar cubierto del sol. Yo sé que es como algo playero, que son hojitas como de palma o flores tropicales. Pero no lo sé. Creo que podríamos variar un poquito más. Y aquí tenemos la parte de arriba de este traje de baño. Es el de manga larga. Algo que a mí me llama la atención es que las mangas en realidad no quedan entalladas al cuerpo. Que es algo que yo sí esperaba que fuera así. No me molesta que no queden entalladas. Solamente me llama la atención. El largo de la cruza también me parece bastante bueno. Cubre como hasta la pancita. No es muy corto, o sea, no es un crop top. Si traemos un traje de baño, incluso a la cadera, alcanza a cubrirlo yo creo que perfectamente bien. El cuello creí que iba a ser un poquito más, que iba a quedar más pegadito al cuello. Pero es un poquito abierto. Ahí vamos a sacar el conjunto. Este sí me lo voy a medir también. Este es como para cuando, puede ser si andamos en la playa, o cuando vamos para la alberca, o cuando ya salimos de ella. Es un conjuntito de un short y una blusita. Es color azul. La tela es bastante delgadita, o sea, para andar en una ciudad que no es de playa. En el día a día yo lo veo un poquito complicado, porque sí transparenta bastante. Pero si estamos en la playa o en alguna alberca, creo que está bastante bien. Y la tela también se siente como fresquita, o sea, como es delgada, pues es bastante fresca. La parte de arriba, aquí la tenemos, es oversized. Las mangas son un poquito cortas. Bueno, eso ya lo vamos a ver ahorita que me lo mida. Pero las mangas son bastante cortas, porque siento que no son ni largas, ni son cortas. Y se me hace que tampoco son tres cuartos. Entonces me confunden un poquito. Pero el traje en general está lindo y es cómodo. Vean, aquí tienen los botoncitos, que tienen como este detallito, este color. Y bueno, vamos a ver qué tal queda. Y aquí tenemos el conjunto. Nos lo podemos poner así abiertito y que se vea la parte de abajo del traje de baño. La tela, como ya habíamos visto, es un poquito transparente. Entonces se ve el color que hay abajo. Y aquí traigo la parte de arriba de un traje de baño y un shortcito. Y el short está muy a gusto. Tiene su elastiquito, está bastante cómodo. El largo también está bastante bien. La blusa es la que a mí me ha causado un poquito de conflicto. Las mangas no son ni largas, ni cortas, ni tres cuartos. El largo está algo extraño. Yo no soy una persona particularmente alta, como para que una manga me quede corta. Entonces yo creo que la opción sería como arremangármelas así tantito, como para que parezca que es intencional traer las cortas. No estoy segura qué pasa con estas mangas. Así es como queda cerrado. La verdad es que no lo sé. O sea, el short sí me gusta, sí está a gusto. Pero la parte de arriba no me convence del todo. Creo que podría ser un poquito más cool. Empezando con el largo de las mangas. No sé, la forma. Hay algo que no me termina de convencer en la camisa. Entonces sí cumple con su función, aunque siento yo, al menos para mí, no termina de ser algo de todo cool. Y ya solamente quedan dos trajes de baño. Entonces voy a dejar mi favorito al final, porque es el que yo quería más. Así que vamos a sacar este. Este también es bastante práctico, bastante cómodo, porque es una blusita también. Pero este es de manga corta. Trae un cierre en la parte de aquí. Aquí está. Tiene un cierrecito. Y el cuello es como un poquito levantadito. Aquí está. La manguita es corta. También es suelto de la parte de abajo. Esta blusa igual y también me la mido. Va suelto de la parte de abajo. Y también trae como este detalle de estos cordoncitos. Por si queremos que quede como más fruncidito, más jaladito. Y por la parte de dentro, igual que el otro, trae como este pequeño top en la parte del frente. Trae sus copitas. Y aquí trae el huequito para poder sacarlas o meterlas. El elastiquito. Igualmente con este en particular, como es una blusita, pues no hace el gran trabajo de sostén. Y me voy a tener que poner por debajo o un brasier o la parte de arriba de un traje de baño. De un bikini. Y abajo es un shortcito. O sea, este también es bastante, bastante cómodo. Es un shortcito negro. O sea, realmente no tiene ni cordoncitos ni nada. Es bastante simple. Igual aquí por dentro. Trae el sticker de Shein en la parte del puente. Y sí me gustó. El short me quedó bien. Entonces, aprobado. Todos, todos me han quedado bien. Únicamente la parte de abajo del traje de baño rojo. Este sí me quedó un poquito aguado. De este traje de baño únicamente les voy a enseñar la blusa. Entonces, bueno, aquí la tenemos. El cuellito es así altito. La manga, pues, vimos que era corta. Este es el largo que tiene. Y aquí en los costados tiene estos cordoncitos. Que si jalamos, vean, queda más cortito del lado del que lo jalamos. O podemos devolverlo a lo normal, hacerle un moñito, algo así. En la parte del frente ya vimos que tenía como una, como una mallita. No sé, algo que supongo yo que pusieron para dar un poquito de soporte, para meter las copas. En cuanto a soporte, la verdad es que en este caso no aporta mucho. Yo traigo un brasier en la parte de abajo. Entonces, o sea, sí está a gusto, sí me gusta. Solamente un detalle que yo noté es que en la parte de aquí donde termina el cierre, como que, vean, queda este plieguecito. Y si yo lo bajo, como que sí se acomoda, pero se vuelve a hacer. Entonces, todo el tiempo se está haciendo este plieguecito. O sea, no es el gran problema, únicamente que pues sé que lo va a tener. Y ahora sí, vamos con el último, que fue de mis favoritos. Es el que yo más tenía ganas de recibir porque me parecía muy lindo. Entonces, bueno, aquí lo tenemos. Es de dos piezas también, es en color negro. Y a ver, déjenme lo acomodo. Es como un topsito con manguitas. Son como de malla. Es una mallita muy linda. Este no tiene tirantes. Es simplemente como una bandita. Y aquí enfrente trae esto, que nosotros podemos jalar el cordoncito para que quede más fruncido. Por dentro trae igualmente sus copitas, esta doble tela. Todos vienen forrados, al menos estos que pedí, todos vienen forrados. Las blusitas de la parte de abajo no, o sea, vienen forradas únicamente en el frente, en el pecho. Pero todos los demás vienen forrados de todos lados. Y la manguita me parece muy linda porque queda así como sueltecita, como bombachita. Aquí en la parte del final trae un elástico, pero pues realmente no queda ajustado a la muñeca ni nada. Aquí está la parte de arriba. Y aquí está la parte de abajo, que es como un calzón. Bueno, es un calzón en realidad. Pero este sí está bastante, bastante amplio. Porque como les dije, a mí lo que me importaba más era la parte de arriba, que sí me fuera a quedar. Entonces, la parte de abajo, si viene algo amplia, algo grande. El anterior, el que es un shortcito, ese sí me quedó bien. Pero este, miren, aquí trae como esto aguadito, como para que no quede del todo entallado en la pancita. Entonces, queda como esta tela sueltita. Y aquí por dentro, trae su forro también. El sticker en la parte del puente. Aquí está, se anda despegando, pero aquí está. Y está lindo. Pero este no me quedó. Entonces, esta parte de abajo no me la voy a poder poner. Cuando quiera usar esto, va a tener que ser yo creo que con el short del traje de baño anterior. Porque ese sí me quedó bien. Y, ah, comentarios sobre este. Como no tiene tal cual unos tirantes, sino que es prácticamente este elastiquito lo que sostiene, pues no tiene el gran sostén. ¿Y qué es lo que voy a tener que hacer? Lo mismo que con las blusitas, me voy a tener que poner en la parte de abajo algún brasier o algún otro bikini. Para que cumpla con la función de sostener. Porque esto, pues, realmente no lo cumple. Pero es muy bonito. O sea, me lo medí y la verdad es que sí me gustó mucho, pero no sostiene. Aquí tenemos todos los trajes de baño. Todas las prenditas. En general, hablando de los trajes de baño. Porque a mí siempre me había dado miedo pedir trajes de baño en Shein. Justamente porque no sabía qué tal estaba la calidad. Porque no sabía si me iban a quedar bien. Entonces, bueno, yo intenté seguir dentro de lo que pude las guías de tallas para que sí me fueran a quedar bien. Y la verdad es que la mayoría sí me quedaron bien. Pero yo sabía que estaba sacrificando seguramente o posiblemente la parte de abajo o por la parte de arriba. Entonces, bueno, sabía que podía pasar. Pero aún así, pues, los que son de shortcito sí me quedaron bien. Los otros que eran de calzoncito, eso sí fue un poco más complicado. En este caso, tal vez lo que yo podría hacer o lo que alguien, si está como en la misma situación, puede hacer es comprar de los que vienen en piezas separadas. Los que venden el topcito y el calzoncito aparte, como en el caso del verde. Entonces ya puedes elegir tallas diferentes para la parte de arriba y la parte de abajo. Y asegurarte de que sí te vayan a quedar bien. Y hablando de la calidad de las prendas, yo creo que sí está bastante bien. Porque aquí yo estoy viendo como telas variadas. O sea, todas son elásticas, todas funcionan para trajes de baño. Pero yo estoy viendo que son como telas variadas. Todos traen forrito. Todas las partes de arriba traen copitas que se pueden remover. Entonces, sí me parece bastante bien. Aquí, pues, los metales, si bien no son muy gruesos, es metal. Entonces, creo que va a cumplir con su función. No se va a romper, no se va a estar abriendo ni nada. Y en general, sí, sí me parecen muy bien los trajes de baño. Sobre todo porque el precio también es bueno. En relación a comprarlo quizás en alguna tienda departamental. Pueden ser en las tiendas un poco más caros. Aquí tenemos cupones de descuento. Tenemos una gran variedad para elegir. De formas, de tallas y de todo. Entonces, en general, sí me siento conforme con los trajes de baño de SHEIN. Y bueno, les voy a dejar en la parte de abajo los links de todas estas prendas. Si alguno de ellos les gustó, ahí lo pueden abrir. Y bueno, prácticamente esto es todo por el haul del día de hoy. Si este video les gustó o les fue de utilidad, por favor, dejen un me gusta. Y recuerden que se pueden suscribir si quieren que YouTube les mande una notificación cada que suba un nuevo video. Que esto lo estoy haciendo en los días lunes. Si quieren apoyar extra este video o este canal, por favor, en la parte de abajo, dejen un comentario. Para que YouTube vea que a la gente le gusta este video. Y podamos seguir haciendo más videos y más hauls. También lo pueden compartir para llegar a muchas más personas. Síganme en mis redes sociales, que son las que aparecen aquí en la pantalla. Eso es todo por hoy. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!